Televisión y Movimiento Dinastía Ford Oaxaca presenta Estamos listos para vivir la máxima emoción El espectáculo más grande Jaripeo Extremo Adictos al peligro Prepárate y entre y vive la adrenalina más extrema ¿Quién dijo miedo? ¿Qué tal amigos? Buenas noches ¿Cómo están? Los saludamos con el gusto y el cariño de siempre ¿Quién los saluda? En esta noche su amigo Titán Que les dice buenas noches A nombre de nuestro compañero Erick Rojas Titular de este programa le decimos buenas noches Miriam, buenas noches también, ¿cómo estás? Hola Titán, muy buenas noches Un gusto tenerte otra vez en este programa de Jaripeo Extremo Y bueno vamos a tener bastante información para el día de hoy Por supuesto sabemos que están en lo que es el aniversario El 20 aniversario de Rancho Yudini Más adelante les vamos a estar recordando Todos los eventos que van a tener para esta gran celebración Y bueno bastante también videos extremos en esta noche Titán Claro efectivamente Señoras y señores los invitamos en esta noche Para que usted nos pueda seguir a través de las redes sociales A través de Facebook A través del canal también de MVM Televisión Oaxaca Muchas gracias a todos ustedes Los invitamos para que mande sus saludos A través del teléfono de Whatsapp También que estaremos compartiendo a través de la pantalla Y claro ya lo dijo mi compañera Miriam Tenemos mucho de que hablar en esta noche Los videos recientes y más relevantes Lo más impactante del Jaripeo En lo largo y ancho de la República Mexicana Así es, bueno También recordarles el teléfono Ya lo habías comentado por Whatsapp Recordarles que estamos totalmente en vivo Por el 071 de Easy de MVM Televisión También nos pueden seguir en Facebook También por la página del canal Que es www.mbmtelevisión.com El teléfono de Whatsapp Para que ya nos empiecen a mandar sus mensajes Saludos aquí en vivo Los vamos a estar leyendo 951-228-4941 951-228-4941 Para que empiecen a comunicarse con nosotros Titán Efectivamente Mandamos un saludo a mi compa Eri Rojas Que se encuentra allá en la sierra Por allá también nos está viendo en esta noche Así que los invitamos también Para que manden sus saludos Seguro estamos de que hay mucha gente que también quiere saludar Así que vamos a aprovechar este momento Esta noche al igual que ustedes allá en casita Disfrutando en este momento De un rico y exquisito cafecito con la familia Pero que mejor disfrutar los videos De Jaripeo Extremo Adictos al Peligro Le enviamos un saludo a nuestro gran amigo Jesús Ramírez Hasta Michoacán A todo el equipo de trabajo Muchas gracias por compartirnos Esta parte tan importante en esta carrera Que también ellos saben hacerlo bastante bien Pues tenemos muchos videos esta noche Que te parece si nos vamos con el primero Recordarles que el título de video Lo pueden revivir totalmente Completamente Toda la acción extrema Con el nombre que les vamos a dar a continuación Y esto se titula así 59 años Lo respaldan en el Jaripeo Rancho la pionera En Cuto de la Esperanza Michoacán Vamos a ver que pasó Ya volvemos También que si en el cielo hay Jaripeo Les brindaré grandes montas Por toda la eternidad En la Plaza de Toros Del Reino de los Cielos Venga la Diana Después de Noviro de Jaripeo ¡Venga la Diana! ¡Cuidado ahí muchachos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz prueba de este bonito reconocimiento aquí, en este lugar de la primera Plaza de Toros de Santa Cruz, más conocida como la napalera pero se llama Santa Cruz así es que ahí está el amigo Pede Pues ahí está un saluditimo hasta Michoacán que también tiene buenos jinetes, buenos toros y bueno así se vive también lo que es la acción extrema del jaripeo por allá Te imaginas 59 años los toros legendarios de Don Pablo Sedeño de culto de la esperanza Michoacán, tantos años, tanta trayectoria verdaderamente mantener esos toros de reparo durante muchos años es bastante trabajo, te imaginas el trabajo que hacen desde pequeños estos señores cuidando a los toros 59 años nada fácil Pues ya lo estamos también hablando con Erick que realmente también estos toros tienen que tener un cuidado y una alimentación especial para rendir y dar todo lo que se necesita en lo que es el jaripeo Y bueno en esta noche hablando también de comida ya nos está entrando también aquí el elambre y quiero recomendarles lo que es una pizza con el sabor y la tradición aquí me refiero a nuestros amigos de Rodeo Crucellis Pizza recuerden que ellos tienen sucursales en el Estado de México en el Estado de Morelos en la Ciudad de México además si usted está buscando dónde invertir su dinerito tiene ganas de poner un negocio bueno ellos tienen a la venta membresías así que usted se puede comunicar con ellos pues para empezar lo que es un negocio recuerden los puede encontrar en Facebook en Youtube y en Internet como Rodeo Crucellis Pizza efectivamente y que mejor acompañar una rica y exquisita pizza con un mezcalito pero que sea de mezcal embajador un mezcal hecho arte señoras y señores así que usted lo puede encontrar allá en diagonal de Margaritas número 113 Colonia Reforma así que por allá los invitamos vamos a seguir también comentando esta parte de mezcal embajador después del corte del primer corte los invitamos para que usted nos mande los saludos ya volvemos vámonos con música de Vandavilla Sola de Vega buena música y eso va para todos los fileneros del estado de Oaxaca nada más con la villa de Sola de Vega ¿Qué dice esta parte? ¡Va! ¡Hala! ¡ICHA! ¡Hala! 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 Música Soy un tequito alegre, nacido en Sola de Vega Y a mis paisanos dedico esta bonita chilena Cuando la música suena, me da gusto hasta las damas Zapateando las chilenas con violino con la banda Me gusta trobar y también cantar Me gusta tocar y también bailar Me gusta trobar y también cantar Me gusta tocar y también bailar Y a mis solitas de Vega ¡Como te quiero! Es el momento de sentir la adrenalina Con Sergio Orozco y 001-336-705-0416 Con Gabriel Torres Página oficial Rancho La Herradura, NSE Ya es la hora que tienes que verlos en tu ciudad La ganadería campeona de los torneos de la PBR en Canadá Y en los torneos mexicanos Gabriel Torres y su Rancho La Herradura La Pobre Lumbre ¡Fuego! Amigos nuestros, los saludos a su amigo Erick Rojas Conductor de Jaripeo Extremo Adictos al Peligro En esta ocasión, viendo en lo mero bueno El próximo mes de junio Un tormentón de Jaripeo Víctor Jiménez, ¿qué vamos a tener? Erick, bueno, pues comentarle a todo tu público A todos tus seguidores Que el próximo 25 de junio Se vuelven a chocar los trenes Por un lado Rancho La Herradura 20 toros, no 15, no 10 Sino 20 torazos Algo que solamente lo ha hecho posible Rodeo Tierra Caliente Y enfrentándose Escuadrón MG Con la pura lumbre Rancho La Herradura 20 torazos en Cranbury, Nueva Jersey 25 de junio Algo que va a ser brillante Para toda la gente ranchera, mexicana y centroamericana Zaparrito, qué jinetazos Así es, Erick Jinetazos Joel de Chaucingo Güero, Chonta Niño Maravilla Y más jinetes que enfrentan nuevamente En el clásico de clásicos Rancho La Herradura Y el choque con el escuadrón MG 25 de junio El escenario va a ser Cranbury, Nueva Jersey Allá nos vemos, Erick Gracias Don Gabriel, ¿acepta el reto con 20 toros? Claro que sí Para mí eso es un honor Siempre lo ha sido Siempre nos ha gustado trabajar aquí con tierra Con rodeo tierra caliente Atendemos al llamado con mucho gusto Y me parece muy buena idea Me encanta la idea Cajón bajito Pretarle lazo de dos hilos Espuela del jinete Será toda una locura Don Sergio Orozco Un gran compromiso Claro que sí A saber rancho La Herradura Que va a enfrentar Al invencible Poderoso escuadrón MG Pues es cuestión De ponerse las pilas De trabajar duro Seleccionar toros Para venir a dar espectáculo Que bien merecido lo tiene La afición jaripellera De rodeo tierra caliente Súper contentos De este choque de titanes Muchísimas gracias Señoras y señores Va a ser una noche De revanchas De retos De peligro De mucha emoción Pero usted Amigo que nos está oyendo Es nuestro invitado de honor Y no puede faltar Este 25 de junio Anótelo Agéndelo ya Si tiene trabajo Pida permiso Aquí le pagamos Sí señor Esto es Caripó Extremo Adictos al peligro Y han dicho miedo Ahí le voy a un saludo Para el amigo Gabriel Torres Y su rancho La Herradura Está confirmado Un lugar lleno de sabor Y tradición Rodeo Crucelis Pizza Una siempre cerca de usted Estamos en el Estado de México Estado de Morelos Y Ciudad de México Rodeo Crucelis Pizza Atrévase a probarla Próximamente en tu ciudad Contamos con franquicias disponibles Llámenos 55 38 79 28 61 Síguenos en Facebook Youtube Y en www.rodeocrucelispizza.com.mx Una empresa 100% mexicana Estás disfrutando Caripeo Extremo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!